Yo también exijo, pertenezco a una generación de cubanos nacidos con la revolución y una vez dije que fuimos educados para ser héroes y tuvimos que convertirnos en traidores para aprender a ser nosotros mismos. Pertenezco a una generación de cubanos que nunca tuvo la posibilidad de ejercer su protagonismo y su responsabilidad cívica y social porque nos la robaron nuestros padres, los que educaron, los que asaltaron el destino de la patria. Cuando Obama se convirtió en presidente, yo lloré por dos cosas. Una porque era un hombre de mi raza que estaba llegando a la presidencia de Estados Unidos, pero otra y muy fuerte porque me di cuenta que Obama tenía mi edad y que a mi generación se le había ido el tren. Hoy yo también exijo por mí, por mis sobrinos, por el futuro de los cubanos, que una vez y de por todas se abra el micrófono y que se respete el pensamiento de cada ciudadano. Gracias Tania Bruguera por abrir este puente y este momento de cambio. Yo también exijo. Ricardo Acosta Gracias Tania Bruguera por abrir este puente y este puente y este puente y este puente. Gracias Tania Bruguera por abrir este puente y este puente y este puente.